Música Música Ey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Estás en la última actualización de Minigord Música La principal novedad Es que os han puesto orejas Menos mal porque Yo cada vez que entraba no oía nada No, no, es broma, es broma A ver, en esta actualización, además de ponernos orejas Han añadido un montón de cosas en los océanos Los han puesto con mucha vida marina Han puesto barcos hundidos con tesoros, han puesto Piratas e incluso Han puesto peligros como monstruos y tiburones Así que está súper chulo Como ya he hablado mucho de esta actualización en otros videos Pues os animo a que simplemente Descarguéis el juego, que tenéis el link en la descripción Que le echéis un vistazo y que me Creéis mapas, por favor, que ya sabéis que me encanta Jugar todos los mapas que me creáis Y justamente de esta versión Pues no había mapas nuevos Así que estamos en un dropper Que creo que es el mapa más descargado de todo Mini World Vamos a tener que caer por agujeros Y tener cuidado de donde nos metemos Para sobrevivir El desafío es el siguiente Tenemos 20 niveles Quiero ver quién es el que completa todos Muriendo menos veces Vale, vale, vale Vale, va a ser raptor yo creo No, no, voy a ser yo porque soy el mejor Oh no Pues yo ya me he muerto ¿Qué le pasa a este? Yo ya me he muerto, no vas a entrar Timbaga Ya tengo una piedra de estas de morir Pues si, cada vez que muráis os da una piedra de que has muerto Así que contando las piedras pues así sabéis que no ha muerto ¿Qué es? A ver, empezamos con el primer agua Ostras, pero si no hay agua No hay agua No hay caída Que no veo nada, me estáis tapando Hay un bloque Se han muerto Ah, vale, aquí está el agua Hay un bloque ahí, no lo toques ese bloque Ah, te has dado con la esquinita Pobre raptor Como lo lento que va, como te has caído A ver, a ver, es que el timba no me dejó ver nada Ponte, ponte para que no vea nada con el nombre Ponte en medio, ponte en medio, que no vea, que no vea No, 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 no Se ha vuelto a chocar Me he muerto Malicio, mira, nos lo pasamos, Timbaga ¿Cuántas muertes tienes? Tengo dos muertes, dos piedras Voy ganando, yo no tengo ninguna muerte todavía Mira, es una ciudad, mira, en esta voy yo primero No, 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 yo voy Ah, mira, que me tengo que meter por las cloacas Mira, 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 mira Ahí está todo lleno de tiburía, estás muerto, Timba Sí, me he muerto, me he muerto Aquí hay muchísimo agua, este es muy fácil, este es muy fácil Vale, me lo paso Que me encontró las alcantarillas Igual que una rata Es verdad, es que esta es mi especialidad Porque soy una rata Vosotros también sois Unos pedazo de ratones, eh Pues anda que tú Con esas orejas de rata que te han puesto Oye No te metas con mis orejas, son de elfo ¿Vale? La actualización de los elfos Que han hecho aquí en minigón Ah, vale, nivel 3 vamos Todavía no ha muerto ninguna Esto es mi nivel, nivel de las ratas Son, son, son quesos, son quesos Vamos a ir por el centro, así hay que recorrer menos distancias Si, si es el truco, si es el truco Si es el truco, si es el truco, estoy llegando Estoy llegando Soy el mejor del mundo ¡Va a ver el agua, a ver el agua! ¡Ve a ver el agua! ¡Uy! 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 ¿Cómo habéis llegado si vais por en medio? Porque es el mejor del mundo Espera, 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 ¿dónde está la salida? Ah, está aquí, está aquí A ver, recuento de muertes, por favor Yo llevo dos Yo cuatro Ah, sigo ganando Nivel 4, vale, tenéis margen para remontar Pero con lo proazo y ratón que soy No creo que me ganéis en la vida Eh, ¿qué es esto ahí? ¡Ay, esto parea mucho! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, me he caído! ¿Y el agua dónde está? Buscar el agua, buscar el agua No sé dónde está tu prima la aguja Está por aquí el agua ¿Dónde está el agua? No sé, el medio, al medio, al medio ¿Qué? ¡Ah! Ah, pero si es todo, agua, todo el suelo es agua Ah, todo el suelo es agua No, digo, digo, no, el agua está solo en medio Raptor, vamos a tocarnos Ven, ven, misión de paraquedismo ¿Cómo no podemos tocar? No, no, no ¡Ah! Soy tonto A ver, a ver, lo difícil, hay agua por todas partes Pero hay que encajar perfecto ¡Timba, no me dejas ver! ¡Quítate de ahí! ¡Sácate razón! ¡Estoy! 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 ¡He llegado! ¡He muerto! He muerto cuatro veces al final ¡Yeah! ¡No se empatado Mike! ¡No se empatado ya! ¡Nivel 5! ¡Ah! Pues tiene una rima muy buena La Hulk, sí ¡Que te caes tú solo! Eh, yo me tiro, yo me tiro Avereeeer Avereeer Ooh, hey, veo el agua, veo el agua Facilísimo Eleeehhh He ganado ¡Cuíuh! Cómo no nos... Nos han engañado Voy yo, voy a abrigo ¡Quítate bien! El truco es que hay, es que hay agua a dos lados, ¿no? Pero que es todo cristal que no hay agua Tenemos unas vallas que si nos las tomamos nos da visión nocturna Así a lo mejor No hay que no se puede llevo siete muertes Igual a ver sabes creo que llega el momento de hackear Pero si he bajado super despacio por aquí No se puede hackear En serio No se tira ni una no va a encontrar la salida Raptor está copiando Quiere remontar muertes Yo estoy esperando que vaya tu primero timbo Y luego voy yo atrás tuyo ¿Dónde? ¿Dónde? Está en medio verdad la salida está en medio A ver ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero que esto está roto este dropper? Es imposible Es el dropper ligarísimo ¿Habéis seguido mirando el agua si hay algún hueco? He estado cayendo en todos los momentos del agua y no hay nada de... ¡Eh! Vale encontré la salida, encontré la salida A lo mejor puedo te pegar directamente No ¿Cómo es? La salida está como en medio del puente ¿Ves? ¿Por qué la he visto la salida? ¿Será que hay que caer en la salida directamente? A ver... Puede ser, eh A ver, intentamos caer Me he muerto No, no se puede Me choco con la pared y me muero A lo mejor hay que caer en los pinchos ¿Pincho? ¿Dónde hay un pincho? ¿Dónde hay un pincho? Ahí, hay un pincho, Luis ¿Pero ahí dónde? Abajo, ¿cómo te puedo decir? Pues abajo ¡Ah! Imposible, imposible ¿Pero dónde están los pinchos? En un lateral, en la izquierda ¿Iquierda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya los veo! Sí, sí, sí Vale, sí, sí, sí 100% 100% tiene que ser los pinchos, eh Es que no hay ningún otro sitio ¿Seguro? ¡Hombre! Los pinchos esos, fijo que si caes en ellos Vale, vale Es imposible caer en ellos ¡Ah! ¡Ah! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡No se puede! ¡Ah! 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 La gente, a mí yo creo que esto es troll, eh No se puede pasar Es imposible ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡He visto una cuerda! ¡He visto una cuerda! ¡A ti te lo voy a decir! ¡Dónde me hizo una cuerda! ¡Síguelo! ¡Síguelo, Timba! ¡Síguelo! ¡No te lo voy a decir! ¡No te lo pienso! ¡Yo te lo sigo! ¡Yo te lo sigo! ¡Estoy arriba de él! ¡Estoy arriba de él! ¡Estoy arriba de él! ¡Estoy arriba de él! ¡No te lo sigo yo! ¿Qué? ¿Encía me va ganando el rapator? ¡26! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo sabía! ¡Dónde cae! ¡Pero qué! ¿Dónde? ¡Toma! ¡Dónde! ¡Dónde está! ¡Vale, vale! ¿De la que tengo que hacer? ¿Dónde está? ¡Pero archívanoslo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que la he cagao! ¡No! ¡Ay no! ¡Que se ha muerto! ¡Ay no! ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! ¡Que se ha muerto! Los pinchos son para si eres tonto como yo y te bajas abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¡Ahí no es! No es abajo del todo, eso no te digo Es en el puente, que yo lo he visto sobrevivir en el puente Pero que no consigo ver... Sí, 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 sí Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy siguiendo, Mike ¿Cómo que me estás siguiendo? ¡No vale que me sigáis, trampucios! ¡Ahí está! ¡Yo me salvo! ¡No podéis ver dónde está la cuerda! ¡No os dejo verla! ¡Me pongo en medio! ¡Me pongo en medio! ¡No! ¡No! ¡Que asco! ¡Cuántas muertes, cuántas muertes! ¡31! ¡Y me sigue ganando el cerdo! A ver está, recuento de muertes Yo 33, raptor 31 31 Yo 2... Cientas Cientas 32 Hace el check, pues no sabréis, eh A ver qué es... ¡Uy! ¿Y esto? ¡Mira, yo me tiro ya! ¡Me da igual! ¡Yo te sigo! 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 ¡No hay agua! ¡Buscar agua! ¡Buscar agua! ¡Buscar agua! ¡¿Dónde está el agua?! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡¿Dónde está el agua?! Hay que entrar por el edificio, eh A ver, voy a bajar por aquí Voy de explorador ¿Tú crees que hay que entrar al edificio? Es imposible ¿Qué? ¿Qué? Yo voy a bajar por aquí Y voy a chosmear A ver si veo agua en cualquiera de los lados Y luego salto ¡Chosmea! Vale, por aquí no es Por aquí no era ¿Qué pedo? ¡Chosmea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Acabo de morir! Tienes... Tienes que evitar caer en el agujero incorrecto ¡Noooo! He caído en el agujero correcto Es que... Encima os vais copiando unos a otros ¡Qué trampucios! No, que te viste a ti antes A ver, a ver... Uy, ¿y este? A ver, hola, ¿y este qué es? ¡Ay no! Esa otra vez lo elige el agujero correcto ¡Vale! ¡Este confía en mí! ¡Seguidme todos! ¡Seguidme todos! ¡Seguidme todos! ¡Lo he hecho el 1! ¡Muy bien pronto, muy bien! ¿Y el siguiente cuál es? El mismo no ¡El mismo, el mismo! ¡Ah! ¡Lo he hecho, lo he hecho! Va a ser este otra vez ¡No! ¡Qué pedo! Vamos a estar muriendo 20 veces ¿Cómo que lo has hecho, Miguel? ¿Pero qué dices? Eso, eso, espera Esta es la izquierda Ahora derecha, ahora derecha ¡Lo tengo! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! La izquierda no ¿Cómo que arriba? ¡Arriba! ¡Arriba no es! Esa es el otro lado La línea negra tampoco ¡Es enfrente, es enfrente! Porque a la izquierda tampoco era ¡Eh! ¡Pero no te me cueles! Yo he intentado de pasar esa cama Y que es aquí, aquí, mira, escupía ¡Ya sé que es ese! ¡Eres un trampucio! ¡Y aquí no se lo haces! ¡El más difícil! ¡Enfrente otra vez! Vale, no El negro no es El Timba ya ni habla, está desesperado Es que... se me olvidó darle a H-Point Oye, no me estarás copiando, Raptor Obvio, estoy detrás tuyo Este, 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 este No ¡No, bye! Vale, vale, ya sé cuál es, ya sé el patrón Vale, vale, ya sé cuál es, ya sé el patrón Seguidme, elfos míos Vale ¡No sigo! Tú sigue a mí Izquierda Derecha Enfrente 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 ¡Otra vez! ¡Este! ¡No era! ¡No era! ¡Otra vez! ¡Nivel 8! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola! Esto parece un parque de bomberos ¡Está guapo! ¡Oh, no! ¡Es la muralla china! ¡Es, pero ¿dónde vas tan rápido! ¡Está lleno a todos de murallas! ¡Hala! ¡Me ha dado un cabezazo! que tonto nooo no 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 es imposible que lo paséis a la primera si es que esto yo ni siquiera he visto el agua esto es muy fácil no no es fácil no es fácil no es fácil ¿dónde? ¿dónde está el agua? me ha parecido ver algo me ha parecido ver algo que has visto no lo voy a decir porque antes habéis pasado un nivel gracias a que yo os he dado info no 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 ahorita yo me lo he pasado sin tu ayuda no te lo has pasado ya por supuesto ah vale si si mis sospechas sean correctas hay cuerdas en esto no hay agua vas bien timba vas bien pero no sabes dónde están las cuerdas eh pues lo puedo buscar que tengo vista de águila uy si ya veo como las buscas no casi ahora si ahora si no me choco no me choco a ver por aquí es que está intensísimo esto por aquí por aquí y ahora a la farola esta siiii que farola aproximadamente 10 horas más tarde aquí aquí mira mi nombre tírate aquí timba no llego no llego que pero si no te has enganchado a la cuerda pero me engancha al farolillo este si claro al farolillo anda venga que tramposo maldito hacker yo no soy hacker chaval venga vamos vale nivel 9 aquí es donde voy a desempatarte bueno a remontarte mejor dicho ahora cuantas muertes llevas uy cuarenta y una ves te voy remontando que es esto no hay agua no hay agua no hay agua no hay agua que es esto ay 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 pero que es esto que locura es esta que no veo nada que es esto no hay voz no hay o no o no pero es fácil tenes que caer al centro no hay asleep no hay no hay 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 el centro yo creo si Sí, no, ya me han repuntado, llevo 46 muertes ¡Toma! Bueno... ¡Aaah! 47 Soy un genio ¿Cuál toca, cuál toca? ¡Nivel 10! ¡Llevamos la mitad! ¡Me gusta ver el bosque! ¡Me gusta correr de estuvo por los bosques! ¡Eh! Mira, es como si estuviésemos por un bosque atravesando un arbolero ¡Hay un árbol talado! ¡Que sí, que sí! ¡Es como si esto fuese el suelo! ¿Dónde? ¿Te has caído? ¿No te he caído? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cuál es la salida? Es que hay que ir por las copas Bueno, no se puede, ¿no? ¡Eh! Eso me gusta ir a por las copas No, sí, pero la traes así, mira, a ver ¡Eso es un campeón! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hala, hala! ¡Qué locura! ¿Te imaginas meterte por ahí y sobrevivir? ¡Uy, uy! ¡No se puede! ¡Uy! Por aquí mejor, por aquí mejor Venga, es que tengo que mantener mi ventaja frente a Raptor ¿Dónde se cae? ¡No hay agua! ¿Dónde está el agua? ¡Ah! ¡No! ¡Ya la he visto! Está aquí la cueva Digo, nada No hay agua ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La cueva? ¡La cueva! ¡La cueva! ¡No sigan las Mike Crack! ¡No! ¡No sigan las Mike Crack! ¡No sigan las Mike Crack! ¡No sigan las Mike Crack! ¡Raptor, te veo! ¿Has visto ya la cuerda, Raptor? ¿Hay una cuerda y no he visto la cuerda? Digo, la cueva, la cueva ¡Ya la he visto! 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 ¡No puede ser! ¡Que me he quedado! ¡La he olido! ¡La he olido! ¡Pero no me he podido agarrar! ¡La tengo! ¡De hecho, la he oído con mis grandes y nuevas orejas! ¡Aquí! ¡Quítate de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tamposo! ¡Estabas! ¡Estabas intentando empujarme con tu cabezota! ¡Sí! ¡Con ti tres kills! Oye, ¿dónde viene? Yo cincuenta, te sigo ganando de tres ¡Cago en to! A ver, al once, al once Hemos superado la primera mitad Y voy victorioso de momento ¡Quítate! ¡No, la lava no, imbécil! ¿Qué? ¡Ay, creía que había sobrevivido! Hay agua, al otro lado A mí no me engañan, al otro lado hay agua Tiene que ser la lava ¿Qué? ¡La lava! ¡Sí que es la lava! ¡Sí que es por la lava! ¡Sí que es por la lava! ¡Sí que es por la lava! ¡Ah, no, no, es Mike! ¡Yo la he matao! ¡Seguro que sí que es la lava! ¡Mentirosos! ¡Ah, pero qué pedo con el volcán! ¿Dónde está el agua? ¡Se le lava! ¡La lava, la lava, la lava! ¡Ah, no te he visto! ¡Ha visto el agua, he visto el agua! ¡No llegó, no llegó! ¡No! ¡No! ¡Me ha remontado el sucio de Raptor! ¡El Raptor está a mi mismo! ¿Dónde está el agua? ¡Hala! ¡El agua está en un lado! Sí, no, ya he visto Es que no se ve hasta que estás muy abajo ¡Por donde está mi nombre! ¡Ah, vale, ya veo! Sí, venga, anda, que ya veo el agua Era, era, era tener buenos ojos Y saberla escuchar ¡Allá voy! ¡Uhú! ¡Ay, si llega la rata! Sí, claro que llego, claro que llego Y si llevo agua, mira, tengo agua ¿Qué? ¿Para dónde es? ¿Dónde has sacado eso? Con un cubo que me tenía en el inventario ¡Oh, oh! ¡Me llego! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo es que? ¡Eh, echa el agua a la lava, echa el agua a la lava! ¿Podemos ayudas a la timba? Necesito ayudar ¡Nadie te ayuda, por favor! ¡Nadie te ayuda, por favor! ¡No, timba, tienes ahí todo lo que quieras de agua! Pides un montón de agua y vas ¡Quítala, quítala! ¡Corre, corre, corre! ¡No la quites! ¡No la quites! ¡No la quites tu prima! ¡No! ¡No! ¡Pero he puesto igual! Ah, claro, porque no hay suficiente agua ¡Se da un planchazo! ¡No hay planchazo! Ah, vale, vale, cuando comes Michael el este, cuando comes esto, te da el cofrecito A ver, me tomo esto, y me da el cubo, y con el cubo... ¡Ah! ¡Es verdad, verdadera! ¡Y esto no puedo ir! ¡Tima, tú te vas, por ahí no llegas a ningún sitio! ¡No! ¡O todo me ha llegado, brindao! ¿Y puedes subir? ¡Quita el agua, quita el agua! ¡No la quites, no la quites! ¡Como que no! ¡Adiós, me voy de aquí! ¡No creo que me ha llegado nunca más! ¡Había que haberle quitado este agua, para que se quede abajo! ¡Tú flipas! Vale, 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 a ver, ¿cuántas muertes llevas, cuántas muertes llevas? ¡54! ¡Oh, te sigo ganando, yo 52! ¿A mí porque me no me preguntas? ¡A mí me importa! ¿Qué es esto? ¿Cuántos stacks llevas? ¡Pues ya que no soy eres! ¡Pues ahora voy a llegar al primero! ¡Eh! ¡Ah, mira, es una ciudad, voy por una carretera! ¡Qué mareo! ¡Qué bobo! ¡Esquive la carretera ahí! ¡Me siento como... ¡Ah, es imposible! ¡Es imposible! ¡Soy como una nave espacial! ¿Qué pedo? ¿Cómo estás superando esto, Timba? ¿Dónde es? ¡No se llego! ¡Ah! ¡A la primera escala! ¡No me he creado lo que he hecho! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡He tenido una suerte! ¡He tenido una suerte! ¡Porque me ha salido a mí! ¡Pero, pero, pero, pero que no hay, no hay agua! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya lo sé, que no hay agua! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la segunda! ¡No me apuntas a Raptor, eh! ¡Mira lo que te digo! ¡Mira, Raptor no sabe por dónde es! A ver, es que yo encontré otra cuerda detrás del coche, entonces por eso estoy intentando caer en esa cuerda. ¡No, ahí es imposible! En la puerta hay una mucho más fácil, que no tiene nada alrededor. ¡Ahora, ¿no? ¡Raptor, gato cayendo! ¡Raptor en medio! ¡Raptor llegando a la puerta! ¡Raptor no llega a la puerta! ¡Raptor se... ¡Rato vive! ¡Qué asco! Bueno, da igual, sigo ganando. ¡Cada vez te saco más ventaja, reptil inútil! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio exterior! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Hay que esquivar las estrellas! ¿Sabes que yo soy una gran estrella? Entonces como estrella no mata estrella, voy a ganar a la primera. ¿Sabes que esto no estoy viendo nada? ¡Esto es imposible! ¡Hay mucho blanco! ¡Pero dónde está el agua! ¡No hay agua! ¿Qué va a ser esto? ¿Es tan fácil? ¡Vaya nivel 13 de pacotilla! ¡Qué fácil! ¡Ah, por el nivel 14! ¡No voy a dejar que me remontéis! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Es mejor, eh! ¿Qué es esto? ¡Parece jabón! ¡Qué jabón! ¡Son láseres de altísima seguridad, ¿no? ¡Bien! ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Pero si no veo el hueco! ¡No veo! ¡¿Por dónde se va?! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué locura! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿A dónde va?! ¡Qué difícil es! ¡Ah, vale! ¡Veo el agua! ¡Veo el agua! ¡Veo el agua! ¡Veo el agua! ¡Ah! ¡Veo el agua! ¡Están perdidos en el espacio! ¡Esto parece fácil! ¡Esto parece fácil! ¡Están perdidos en el espacio! ¡Pero yo me voy a encontrar! ¡Oye, soy yo! ¡Todo lo de abajo es agua! ¡Este nivel es facilísimo! ¡Qué tontería! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡No es agua! ¡Joder! ¡Tienes que caer en el medio! ¡En el mero centro, ¿no? ¡No, no, no! ¡Me acabo de morir también! ¡Eeeeh! ¿Y entonces, ¿dónde es? ¡Por aquí, por aquí! ¡Por ese lado! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no! A mí no me engañas, ¿eh? El centro, el centro tiene buena pinta. El centro tiene buena pinta. ¡Qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso! ¡Eres una rata! ¡Que te caes! ¡Había confiado en ti! ¡Pense que había estado al borde! ¿Cuántas muertes tienes, Raptor? 59. ¡Ah, cada vez te saco más! ¡Tengo 53! ¡Es verdad! ¡Este ya lo hemos hecho! ¡Es igual, ¿no? ¡Uy! ¡Es igual! ¡Esto soy un profesional! ¡Este que está uno tapado, ¿eh? ¡Como que...! ¡Uy, uy, uy! ¡Es muy difícil, muy difícil, muy difícil! ¡Pero aún así lo consigo! ¡Y al centro otra vez! ¡Ya está! ¡Digo, no! ¡No es el centro! ¡Qué mal! ¡Ah, vale! ¡Ya está! ¡No, no! ¡No vas a ser el centro! ¡No, Raptor! ¡No es el centro! ¡Pues no es el centro! ¡Tómala! ¡Es verdad! ¡Me he matao! ¡Me he matao! ¡El centro no es! ¿Y qué es? ¡May, dímelo! ¡Ah, se lo ha creído! ¡Se lo ha creído! ¡No! ¡Porque el camino justo que he elegido no tenía centro! ¡Por eso no cae en el centro! ¡Que se! ¡Que te lo ha creído, fricao! ¡Uy, Timba! ¡Te tiene que quedar un poco más el sol, eh! ¡Estás cerca del color de la piedra! ¡Estás blanquísimo! ¡Estás blanquísimo! ¡Y usted, muy bien! ¡Me gusta el sol! ¡Ciudades! ¡Estos son ciudades! ¿Ciudades? ¡Pero es muy difícil esto, eh! Bueno, en el momento es fácil. A ver, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir por aquí... ¡A dónde diga Raptor! ¡No, no, no, dónde diga Raptor! ¡Ah, por aquí es imposible! ¡Es imposible! ¡No, no lo he visto! ¿Qué has visto? ¡Pero es muy difícil! ¡Yo... ¡Os sigo, os sigo! ¡Yo ni siquiera he visto el agua! ¡Yo tampoco he visto nada! ¡Yo sí lo he visto! A ver, por aquí... ¡No lo voy a decir, ringados! ¡Pero qué es esto! ¡Pero si no se puede! ¡Es que es por el otro lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya lo he visto! ¡Ah, ah, ah! ¡Vale! ¡Había una fuente, ¿verdad? ¡Sí, pero no sé cómo llegar! A ver... Es que esto es muy lioso. No sé por dónde he ido y por dónde no. ¡Hala! Y me como la pared. ¡Joder! ¡Casi! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Creo que llego! ¡Creo que llego! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡En todo mi cara! ¡En todo mi cara! A ver, aún tengo un margen. Raptor lleva 71 muertes y yo llevo 64 más 5. ¡Llevo 69! ¡Llevo 69! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No se llega! ¡No se muera! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Ja, ja, ja! Ya no me acuerdo por qué lado se estaba yendo. ¡Por un lado! A ver... Vamos a ver por aquí... No me acuerdo ya... Aquí... Lo difícil es pasar en el edificio... ¡Ah, vale! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Vale! ¡Está en sí, está en sí, está en sí! ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Toma que toma! ¡Qué manco chaval! ¿Por cuánto me ganaste? ¿O 64 y 10? Yo tengo 64 y 6. ¡Qué asqueroso! ¡Me saca 4! ¡Oye, aquí ya estoy! ¡Ya lo hemos hecho! ¡¿Qué? ¡Qué pedo?! ¡¿Cómo te atreves a ir por ahí en medio?! ¡Estás loco?! ¡¿Qué se lo pasa?! ¡Voy a ser a la primera! ¡Atento, atento, atento! A ver... ¡Yo lo dominaría si pudiera verlo porque me lo... Vale, ya no me lo tapas, ya no tengo excusa. ¡Me lo paso a la primera! ¡Me lo paso a la primera! ¡Me lo paso a la primera! ¡¿Cómo de casi?! ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¡Hala, guapa! ¡Mayo! ¡O sea, Mike! ¡Eres un mentiroso! ¡Si ni siquiera sabes con quién estás! ¡Mario! 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 ¡Toma! ¡Y! Espera, esto sube esta cosa? ¿Cómo va a subir? ¡Esto no! ¡He tenido suerte! ¡Criado! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué subió?! ¡¿Qué subió?! ¡Os habéis salvado de suerte también! ¡¿Qué te he visto de allí?! ¡Tengo 64 y 13 muertes tengo yo! ¡64 y7 muertes?! ¡Ah, no! ¡Ahora te tengo que remontar 100%, me lo tengo que hacer a la primera! ¿Qué es esto? ¡No! ¿Por qué siempre aparezco muerto؟ ¡Ah!, bueno, tú da igual, que aparezco muerto! ¿Por dónde vas? Raps levaros, yo quiero seguirte ¡Suera! ¡No, no, sheets de seguirme! ¡Te quiser, ratas, que no koné! ¡之後 a- 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 ¡E- a- 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 celi- a- 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 a... Ah, ¿te has vuelto igual que yo, eh? Aun así, aun así te voy a reportar Ya sé, ya sé cómo va por aquí Son hílices, son hílices Oye, creo que el camino de Timba es mejor Creo que el camino de Timba es mejor Creo que el camino de Timba es mejor El camino de Timba era bueno, el camino de Timba era bueno ¿Qué dices esto? ¿Qué? ¡Esto es imposible! Ah, creo que ya sé qué es lo que había que hacer Pues si es que lo he visto, lo he visto ¿Qué era? ¿Qué era? No lo voy a decir Dímelo No, 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 no Ebas bien encaminado, Timba, eh Si es lo que creo que es ¿Y por qué va Timba bien iluminado? No ves, no ves, no ves Ah, iluminado, porque hay que caer en los focos Cállate, he dicho He dicho iluminado, quería decir que ibas bien encaminado No, has hecho iluminado Por cierto, me lo he pasado 64 más 15 Nooo Este, el pobre judo Se ha partido ¿En los focos? No Bueno, has estado cerca, Timba Que caigo, que caigo, que caigo Tu Timba, si lo sabes, no digas nada, eh Eh, eh Buena, Timba, buena, buena ¿Has visto? Buena, bueno, y Raptor Y Raptor tonte ¿Cuántas llevas, Raptor? ¿Cuántas llevas? 64 más 15 ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Vamos empate No puedo creer que todo se vaya a decir Tiene el último nivel ¡Nivel de desempate! Os propongo algo Vosotros dos no la jugáis, ¿no? Pero, dejadme a mi entrar en el juego, por favor O sea... O todo o nada ¿Cuántas piedras tienes? ¿Cuántas veces has muerto? Tengo... 4 stack Nooo Si es imposible que nos gane Se ha muerto 40 millones de veces Quien gane, gana, eh Quien gane, gana en esta ¿Qué es esto? ¡Es un abecedario! ¿Es un abecedario? A ver... Pues vas mal, eh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ¡Sí! 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 ¡Me lo he pasado! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto No, 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 no me he muerto Que es que luego sigue Son dos abecedarios Claro, el abecedario completo A ver, a ver Tú has muerto ya una vez, ¿no? Tengo 16 ¿16? ¿Yo tengo 15? Nah, nah, nah Esto me lo paso, me lo paso Porque además, fíjate que el abecedario N, O, P, Q Todas estas tienen un hueco por aquí arriba D, U ¿Cómo lo sabe? Porque ves en las letras V, W, X, Y, T, Y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Se la ha saltado el baile! He ganado de una al final He ganado de una De esta salida está aquí ¡Sí! ¡Una maldita piedra! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Eh, eh, aquí hay otra prueba estrella ¿Qué es esto? Eh, nivel extra A ver, ¿qué es esto? Ah, pues esto es una chorrada Solo hay que ir hasta ahí abajo, ¿no? Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho Este mini world Que habréis escuchado tan bien como yo Gracias a las orejotas Que os metáis Deis el link de descarga en las ficciones gratis Y que me hagáis muchos mapitas ¡Woohoo! ¡Gratis! ¡Eh! ¿Dónde ha aparecido? Eh, ¿qué? ¡Hola! ¡Eh! Este es... Ah, ya sé lo que es esto Este mapa lo grabé yo para el canal Hace como dos o tres años Sí, sí, sí Ah, pues bueno, chicos No os olvidéis de pasaros por todos los demás vídeos Que están muy divertidos Como el de este dropper Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Adiós ¡Chau! Gracias por ver el video.